Federico no tenía prisa por volver a casa, decidió dar un largo paseo por las calles de la ciudad para meditar sobre su situación. Le gustaba observar los árboles dispersos y escasos, los escaparates, todos menos los de tiendas de su gremio, y si se encontraba con alguna mujer hermosa, contemplarla hasta que se perdiese en la lejanía. No se consideraba un mujeriego, pero sí un hombre que sabía apreciar la belleza. Gracias por ver el video.